Cambiando vida por plata que sin plata no hay mata Pero la plata me mata, la vida me arrebata Me hacen rastrera trasera y me pitan falta Me dicen trabaja antes, las manos me atan Todo es así como con trampa, como hecho por satán Como a ratas y nos tratan y con tretas Parecen las tetas que nos alimentan mucho Condimento con el alimento puro por la jeta Lo más nimio es la meta, no es igual un tibio a uno Que se enfría y se calienta, viviendo en cámara lenta Mientras el tiempo le sube a la renta, a veces ni lo intento Bucles pequeños, bucles más largos El destino del sí, 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 fo Es amargo, amargo, es cíclico como un recuerdo vago Siempre me sacaba de la chistera un mago Para cada acto hasta que me harto Del tedio, del medio, aprendo los trucos del supuesto genio Y me deshago, me le desaparezco al mago ¿Y ahora qué hago? Me desahogo con el logo Si lo hago con otros se bestializan Cuando abogo, por lo que indago Oigo rezongos, cuando los pongo Les llega la duda, pues no son mongos No tienen tiempo de zambullirse en este mondongo Eso es todo, todo son compes en los que se hace tongo Por eso prefiero el fango a parecer bailarín de tango En un cubículo, zongo, sorongo con forúnculos En el bombo cambiando vida por plata Que sin plata no hay mata Pero la plata me mata La vida me arrebata Me hacen rastrera trasera Y me pitan falta Me dicen trabaja Ante las manos me atan Todo es así como con trampa Como hecho por Satan Como a rata Así nos tratan Y con tretas Parecen las tetas Que nos alimentan Mucho condimento Con el alimento puro Por la jeta Lo más nimio es la meta No es igual un tibio A uno que se enfría y se calienta Viviendo en cámara lenta Mientras el tiempo le sube a la renta A veces ni lo intento Todo parece futil Pero ya no atormenta El mugre en el agua Calma se asienta Busco un asiento Con cientos de millones de ácaros Que ni atormentan Las partículas que flotan Y me impregnan Me recuerdan Que quería ser De los que a la esférica peinan Yo de los que en la tarima reinan Sin saber que esa meta Sería transmutar en marioneta Cambiando de tema En serio Redundo el planeta Y por la maña De las alimañas Una maraña Regurrupleta La neta bro Cambiando vida por plata Que sin plata no hay mata Pero la plata me mata La vida me arrebata Me hacen rastrera trasera Y me pitan falta Me dicen trabajar Antes las manos Me atan Todo es así Como con trampa Como hecho por satán Como a ratas Y nos tratan Y con tretas Parecen las tetas Que nos alimentan Mucho condimento Con el alimento Puro por la jeta 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 Puro por la jeta